Y Deportivo Pasto cerró ya su etapa de competencia en este 2019 y lo concerniente al trabajo previo antes de afrontar la temporada 2020. El estratega boyacense prácticamente tiene un grupo importante de base para afrontar lo que será la próxima temporada. Uno de los jugadores que se ratifica en el ámbito defensivo es Jason Perea. Primero darle la gloria y la honra a Dios que fue el que permitió esta nueva oportunidad de seguir aquí en el Deportivo Pasto un equipo en el cual desde que llegué me abrió sus puertas, me atendió de buena manera. Fueron siempre muy cariñosos conmigo. Obviamente el impulso también fue prácticamente por los comentarios que veía a diario de toda una afición, de toda una ciudad, de todo ese positivismo. Son cosas que a uno lo llenan de alegría y le generan esa bendición de poder seguir creciendo, de poder seguir esforzándose y saber que el trabajo que se hizo en todo el año ha sido bien recompensado. De igual manera, jugadores como Leonardo Aponte, venezolano, defensa o volante de primera línea, es una de las cartas importantes que vendrá para la próxima temporada. Lo propio César Quintero, volante mixto, quien arribó también para unirse al proceso en el 2020. Entonces, eso me impulsó también a tomar la decisión de seguir en el Deportivo Pasto, también obviamente teniendo la bendición y la oportunidad de participar en un torneo internacional como es la Sudamericana. Hoy por hoy, Pasto es un equipo internacional y bueno, esperemos aprovechar eso de gran manera. Obviamente estoy muy contento, muy agradecido con Dios y la vida, con el Deportivo Pasto, por darme nuevamente esta posibilidad y esta oportunidad de poder renovar con ellos. Y bueno, de mí solamente esperen esa entrega, ese punto de honor, esa alegría para jugar y las ganas de poder sacar el equipo adelante siempre y de poder conseguir un título, que esa es una de las metas y uno de los objetivos que tenemos para este 2020. De igual manera, John Freddy Pajoy, extremo por izquierda, y Marvin Vallecilla se constituyen en otra de las alternativas, que serán tenidas en cuenta por el cuerpo técnico para afrontar la próxima temporada. Gracias. 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 Gracias.